¿Qué es lo que ocurre cuando nuestro vehículo toma una curva y se produce una transferencia lateral de peso o transferencia lateral de carga? Una transferencia lateral de peso se produce cuando el peso del vehículo, el reparto del peso del vehículo, cambia en una curva. Esto se produce cuando, por ejemplo, vamos en un vehículo, un coche de inercia GX que tiene un copiloto y en algunos casos el copiloto va un poco como los pilotos del SIDECAR, echándose a un lado o al otro y en las curvas él se desplaza hacia el interior de la curva para sobrecargar la rueda interior, precisamente para compensar esta transferencia de carga que se va a producir. Eso es una transferencia lateral de peso. Realmente cambiamos el peso del sitio. El centro de gravedad ya no está en el centro sino que se desplaza lateralmente hacia el interior. Y en el caso del copiloto que se desplace hacia el interior, lo que sí es importante es que ese desplazamiento hacia el interior no eleve el centro de gravedad. Tan importante como ese desplazamiento lateral va a ser mantener bajo el centro de gravedad del copiloto. Se han hecho experimentos con lastres móviles, pero realmente la cantidad de lastres que nosotros llevamos, que pueden ser 20-30 kilos, y el desplazamiento lateral que le puedes ejercer es muy pequeño, con lo cual realmente el centro de gravedad prácticamente se mueve muy muy poquito y no compensa la complejidad del sistema. También se producen pequeñísimas transferencias laterales de peso cuando se comprimen las suspensiones y realmente el vehículo se desplaza un poquito hacia el exterior y se puede mover unos milímetros el centro de gravedad, pero es un efecto prácticamente despreciable. De mismo modo, la transferencia lateral de peso que generamos como pilotos si nos inclinamos hacia el interior de la curva en el habitáculo también es realmente pequeña y es contraproducente porque no nos permite estar bien sujetos en el cockpit y realmente pilotar al límite. Realmente no merece la pena. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!